¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ti, hermano, sufridor, que solo quiere entretenernos! ¡Nun reino muy cristiano! ¡A que Dios es la historia vera! La de un rey percampechano, un elefante africano y una lesión de cadera. ¡Tanto el rey de catería dio un elefante bastiando! Y mirad qué tontería, por no tener puntería, pasó y la flecha rozando. Asustóse el elefante y echó a correr en estampía. Fue cosa escalofriante, llevó el bicho per delantre al rey y a la comitiva. Rompió el hueso en la cadera y, pa' poner solución, discurrió una curandera. Ponen otra de cordera. ¡Alcombrón, pa' la ocasión! Estaba el pueblo enfadado, con tremendo despilfarro. Y aunque estaba lesionado, el rey, bien aconsellado, paló al pueblo desde un carro. Por todo lo que se gastó en pagar la cacería, tengo que pedir perdón. Y al mío pueblo, con pasión, no se ponga en rebeldía. Estaba el rey no entristecío, viendo cómo el so monarca. Estaba coxo y aprisío, triste, gacho y consumío. Y el elefante de marcha. Es un yetu, muy valiente. Y metióse llenamente, dispara y entró a la frente al maldito paquiderno. Y comenzó a practicar el gran arte de la caza. Aprendiendo a disparar con puntería y sembrar. Ya lo tenía de rata. Preparando, ya se daba. Pa' cumplir las otras besas. Promitiva, preparada. La ballesta, bien cargada. Y en dos llegó la sorpresa. Disparó sin la ballesta. Y pegó la flecha en pie. De la pata que lleviestra. Beseándolo con judesta. Con catorce años que tiene. Y la prove curandera. No paraba a trabajar. Primero fue la cadera. Después lo de la cojera. Vaya familia real. Había allí un vasco del norte. Que se casó con la infanta. Alto, guapo y de buen porte. ¿Qué pensó de este deporte? Pues sacase buena pasta. Hay que buscar catadores. Que dean muerte al elefante. Papagayos los favores. Montaré unas fundaciones. Que dean dineros bastante. Y con esa gran excusa. Del deporte de la caza. Casi todo el mundo lo escucha. Y dan y perres para la usa. Desde el mercado a la plaza. No se sabe qué pasó. Con los fondos recaudados. Pero el caso así no quedó. El elefante no murió. Y de algunos están porraos. Si de la historia narrada. De algunos ya tienen conciencia. Si una bosque ya inventada. Y si hay la otra asenillada. Y esto es pura coincidencia. ¡Ablugaban! ¡Ablugaban! Si! ¡Ablugaban! Cuandobran la paca. Pero no tienen margen en su vida. ...